Bienvenidos a Universo Místico, gracias por estar del otro lado y acompañarme cada tarde. Vamos a hablar de horóscopos en un ratito, pero vamos a estar recibiendo a Leonardo Cruz, que él es tarotista gitano. Vamos a hablar un poco del tarot gitano y las diferencias que hay con los otros tipos de tarot. Ahora vamos a hablar de horóscopos. ¿Qué pasa? Estamos con la luna geminiana, una luna que nos activa. Aún seguimos teniendo a Mercurio Retro, entonces como que todavía vamos a estar repensando algunas cosas. Pero igual viene bien esto, así que con esta luna vamos a estar con mucha activación mental. Las lunas en Géminis también nos brindan esas... es como una energía más jovial. Tenemos que tener más ganas de salir, más ganas de divertirnos, de estudiar. Es una buena luna para estudiar también. Así que la luna en Géminis nos da como eso, nos aviva, nos ayuda a movernos. También es una luna dual, entonces nos puede dar todo el efecto totalmente contrario. Podemos tener ganas de encerrarnos en casa porque es una luna emocionalmente inestable, vamos a decir. Variable, no inestable, variable. Pero bueno, hay que irla llevando en este día. Vamos a Aries. Bueno, es un día donde pueden llegar soluciones que no esperabas. Vas a estar con mucha cosa, con mucho movimiento, quizás resolviendo algún problemita. Pero las soluciones van a llegar el día de hoy. O sea que tenés fe porque esas soluciones mágicas llegan. Quizás es un amigo que viene y te da un pequeño dato y con eso ya lo solucionaste. Así que tenés fe porque hoy es un día donde las soluciones llegan para solucionar ese problema que podés llegar a tener hoy. Así que tranquilo, todo llega. Vamos a ir a Tauro. Bueno, es un día para tomarse un recreo. Es un día para pensar en vos. Es un día para tomarte un café contigo. Y mirarte cómo me estoy sintiendo, qué es lo que quiero. Bueno, ya está directa. Ya empezamos a sentir que esto empieza a moverse mejor. Como que te empezás a sentir un poquito mejor. Quizás todavía no llegó el momento de hablar y decir exactamente eso que te está pasando internamente. Pero ya lo empezás a ver. Ya estás parado desde otro lado. Te sentís más vos, con más fuerza, con más autoestima. Hoy es un día bueno. Es un día para tomarte una pausa, para mirarte, para contemplarte y ver qué es lo que te está pasando. Vamos a Géminis. Bueno, tu luna. Es una luna que trae buenas noticias. Es una luna que va a traer información por varios lados. También es una luna de movimiento. Intenta mantener el equilibrio a lo largo del día. Sobre todo el humor. Intenta eso. Mantener el humor a lo largo del día. Porque llegan soluciones, llegan buenas noticias. Esas noticias que nos estabas esperando. Así que aprovecha este día porque es un buen día para vos. Vamos a ir a los cáncer. Bueno, cáncer. Es una luna que está en la espalda. Entonces, es como que vas a sentir mucho movimiento exterior y por dentro te va a costar reaccionar a eso. Es como que va a ir todo bastante rápido y vos vas a decir, bueno, esperen un poquito que me ordeno. Así que es eso. Necesitas centrarte, necesitas ordenarte, necesitas estructurar un poco. No te dejes apagullar por todo lo que sucede alrededor. Así que paso a paso. Hoy, pará. Reflexioná. Sobre todo antes de hablar. Vamos a ir a los Leo. Bueno, puedes sentirte nervioso en el día de hoy. Puedes sentirte así como, está todo bien, pero cuando uno está como pasado de rosca, vamos a decir así, como pensando mucho y vas a sentirte un poco inestable también. Entonces, es un día para enfocar en otras cosas. No te enfoques en esa parte más emocional. Enfócate más en qué querés para más adelante. Si querés, por ejemplo, hacer un viaje es el momento de buscar información, conectarme con una agencia. Ese es como ese momento de decir, bueno, apunta para las cosas que te hacen bien, para las cosas lindas y no te quedes en ese estado porque vas a reaccionar. Así que evita reaccionar en el día de hoy. Entonces, enfócate en la parte más positiva. Vamos a Virgo. Bueno, linda luna. Es una luna que, a ver, está buena para negociar, ¿sabes qué? Temas que tengan que ver con la parte laboral. Es un momento de empezar a pensar cuáles son esas pautas que vos querés a nivel laboral. De repente estás trabajando en un lugar y no te estás sintiendo cómodo. Bueno, es el momento de decir, bueno, ¿cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo me puedo sentir mejor? ¿Con quién debería hablar? Y también te van a pedir compromiso. Así que es un momento para ver cómo estás parado, cómo te estás sintiendo. Es un día para ver cómo te estás sintiendo en el desarrollo de tu actividad. En eso que vos haces. Si te sentís valorado, si te sentís respetado. Así que viene por ahí. Vamos a Libra. Lindo día. Lindo día donde te vas a sentir muy receptivo, donde vas a poder escuchar. Hoy es un día para escuchar. Es un día para prestar atención, para prestar la atención al otro. Así que es un día que está bueno. Es un día donde te vas a sentir muy abierto a lo que vaya llegando. Y está bueno. Así que presta atención en las cosas que vienen. Porque van a venir algunos datitos que te van a ayudar más adelante. Vamos a ir a los Scorpios. Una luna que te pide ir hacia adentro. Una luna que te pone en un lugar, te pone, no es melancólico, te pone profundo. Te pone intenso. Entonces, es un momento, hoy es un día donde podés sentirte como que te cuesta. Hoy es un día donde te va a costar eso de, me va a costar, te va a costar levantarte. Le vas a tener que poner mucha voluntad al día de hoy. Así que busca tu fuerza interna. Porque vas a ver que vas a poder hacer todos los pendientes y todo lo que tengas que hacer. Pero le vas a tener que poner voluntad al día de hoy. Vamos a ir a Sagitario. Bueno, una luna de amor. Una luna que habla de amor. Una luna donde quizás tengas la necesidad de hablar con el otro. Tengas ganas de decir lo que te está pasando. Tengas ganas de realmente expresarte. Personalmente esperaría un poquito más. Después del 15 hablamos. Que es cuando se acomoda Mercurio. Pero sí hoy vas a necesitar hablar. Entonces, ¿qué podés hacer? Bueno, podés escribir. O podés intentar hablar, pero desde otro lado. Desde el lugar más amoroso y buscando la conciliación con el otro. No desde un lugar de pelea. Pero hoy es un día donde vas a necesitar comunicarte. Es un buen día para ir a terapia. Es un buen día para ir a tomar un café con una amiga. Es un buen día para comunicar, pero desde otro lado. Vamos a Capricornio. Bueno, hay que liberar espacio. Hay que hacer limpieza. Pero también es limpieza mental. También es limpieza emocional. Entonces, hoy es un día donde hay que cortar por lo sano. Bueno, necesitas sacar cosas que pesan. Hacer una real limpieza. Como les dije, a nivel emocional, a nivel espiritual, también a nivel energético. Pueden prender un incienso. Pueden prender un palo santo. O sea, hoy es un día para limpiar. Hay que abrir las ventanas el día de hoy y cambiar el aire. Vamos a ir a los acuarianos. Bueno, es un día donde te vas a sentir bien. Es un día donde vas a estar buscando el disfrute, el pasarla bien, la diversión. Busca esas buenas compañías, esa gente que te hace sentir bien. Esa gente donde vos no tenés que ponerte ningún tipo de máscara. Podés ser vos tranquilamente y podés disfrutar. Hoy es un buen día. Es un buen día. Pero va a influir mucho con las personas que estés. O sea, las personas que te acompañan en el día de hoy van a influir en tu humor. Así que busca las buenas compañías en este día. Vamos a Pisces. Bueno, es una luna donde los temas familiares se van a activar. Donde van a necesitar más de vos. Van a necesitar que estés más atento. Te van a llamar por teléfono los tíos, los abuelos. Entonces, los niños de la casa también. Entonces, hoy es un día donde vas a estar muy atento a lo que es tu hogar. O es un día para ir a pagar cuentas. Es un día para ir a hacer el surtido. O sea, vas a estar preocupado por el tema del hogar. Así que aprovechalo. Es un buen día para conectar con la familia. Amigos, les vuelvo a recordar que en ahora, en nada, el 14 nos vamos junto a Cicerone Artigas. Vamos a hacer un circuito precioso donde vamos a hablar de energía, donde vamos a hablar de las piedras amatistas. Así que, y que viene con muchas sorpresas. Hoy vamos a terminar en Arapey Termal con tarot y borra de café. Así que los invito a todos. Vamos a ver el take. Amigos, tengo una invitación para hacerles. En el mes de septiembre, junto a Cicerone, vamos a hacer un viaje maravilloso y con mucha magia. Vamos a estar visitando Artigas y todo lo que tiene que ver con las piedras amatistas maravillosas que tenemos en el Uruguay. También vamos a estar terminando este viaje en Arapey Termal. En un lugar donde energéticamente vamos a poder alinearnos física, mental y emocionalmente. Es un viaje con mucha magia. Así que los invito a todos a sumarse en este viaje mítico. Gracias por ver el video.